Empresarios y representantes de la sociedad civil que tienen injerencia en Paseo de Montejo destacaron que todos los cambios pensados para mejorar la imagen y movilidad en esta importante vía de la ciudad son bien recibidos, como es el caso de las acciones que ahí se realizarán como parte del Plan de Infraestructura de Ciclovías. El empresario restaurantero Jonathan Castellanos Vargas se dijo a favor de la construcción de este tipo de vías en Paseo de Montejo, pues destacó que como yucateco lo que más le importa es que lo que se haga en la ciudad sea para mejorarla en favor de la ciudadanía, pero también de los negocios que ahí se encuentran asentados. Castellanos Vargas destacó que los cambios contemplados en el dicho Plan del Gobierno del Estado sin duda darán un toque para bien a esta importante zona de la capital, pues con ello Mérida responde también al crecimiento y relevancia que ha ido tomando esta vía en los últimos años, tanto para la población como para los visitantes. Por su parte, Miguel Ángel García Domínguez, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, aseveró que ante el crecimiento de la ciudad, el cual ha ido acelerándose debido a condiciones como la llegada de nuevas industrias, la generación de más empleos y la seguridad, las autoridades han tratado de ir un paso adelante, proponiendo soluciones para hacer frente a este desarrollo. El también dueño de una propiedad en Paseo de Montejo señaló que muchas grandes ciudades de otras partes del mundo, especialmente en Europa, están cambiando su ordenamiento a través de esquemas o modelos de este tipo que promueven la movilidad mediante vehículos no motorizados. Como informamos, el gobierno estatal construirá 71.7 kilómetros de ciclovías en diversos puntos de Mérida, entre ellos Paseo de Montejo, con la finalidad de lograr una movilidad urbana, segura y sustentable en la ciudad y su zona metropolitana, reducir los riesgos de contagios de coronavirus, proteger la salud de los yucatecos y reactivar la economía. Proyectos con lo que lo demás se estará generando 280 empleos directos y 700 indirectos. Notivision.